Hola, muy buenas. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Inteligencia Artificial. Hoy vamos a hablar de la generación de código con Inteligencia Artificial. Actualmente ha habido muchos cambios que permiten que sea ya open source, muy potente, y ya que es open source, es gratuito para todos ustedes. Os recomiendo que aunque no sepáis codificar, os quedéis hasta el final del vídeo, porque os aseguro que vais a aprender muchísimo sobre cómo estos modelos de lenguaje se forman y cómo ha cambiado todo el panorama de la generación de código con IA. Además, os recuerdo que para generar código con IA no hace falta saber programar. Incluso generando código con Inteligencia Artificial podemos aprender muchísimo a programar. Además, os voy a enseñar cómo ejecutar estos modelos open source en la nube por si no tenéis un buen ordenador para ejecutarlo. Estos programas de la nube se pueden integrar directamente con el programa en el que hacéis vuestro propio programa, lo que se llama entorno de desarrollo en programación. Y hoy os voy a enseñar cómo se hace con Visual Studio Code. Como nos espera un vídeo con mucho contenido, comenzamos con el vídeo. Para entender de dónde viene todo esto, tenemos que remontarnos a julio de 2023. Meta, antiguamente conocido como Facebook, liberó un modelo de lenguaje llamado Llamador. Este modelo fue una verdadera transformación para los modelos de lenguaje natural generados por Inteligencia Artificial, ya que no existía ningún open source que fuera tan potente. Después de realizar los test, se descubrió que este modelo es similar en evaluación a GPT-3. Entonces, imaginarse lo que supone un modelo de lenguaje open source y similar a uno de los mejores comerciales, GPT-3. Pero este modelo tenía una pequeñita pega, y es que codificando era muchísimo peor que otros modelos. O sea, era muy bueno generando texto, pero era muy malo codificando. Pero bueno, para entender un poco por qué este modelo programaba peor, tenemos que entender cómo funcionan los modelos de lenguaje. Para clasificar un modelo de lenguaje, lo primero que tenemos que entender es el tema de los parámetros. ¿Qué son estos parámetros? Pues son todas las variables de entrada o input que recibe para generar el texto. Si nosotros tenemos más variables de entrada para generar el texto, nuestro modelo será más cualificado para generar una mejor salida. Pero con los parámetros hay que tener cuidado, porque si aumentamos mucho los parámetros, a nivel de rendimiento el ordenador va a ser más malo, porque tiene más input, más información que procesar, y puede que no genere una mejor salida, porque hay un número de parámetros que ya es eficiente. A partir de ciertos parámetros, ya es información que considera el ordenador inútil. Otro factor muy importante a medir son las ventanas de contexto. Ventana de contexto es cuántas palabras es capaz de recordar el modelo de lenguaje. Suponed que yo quiero que me analice un libro. Si yo le mando el libro entero, ¿es capaz de recordar todo el libro? Pues no. Normalmente recuerda las X palabras últimas. Normalmente, cuando hablamos de ventana de contexto, los modelos de lenguaje hablan en lo que se llama tokens, que no siempre son palabras, pero bueno, vamos a suponer que son palabras. Si analizamos la tarjeta de este modelo, llamado Llama2-7B-32K, 7B son los parámetros, que se refiere a 7 billones de parámetros, billones, hablamos de billones americanos, que son mil millones, y 32K hace referencia a que es capaz de recordar 32.000 palabras o 32.000 tokens. Si ya sabemos esto, ya podemos conocer el modelo de Llama2. Llama2-7B, 13B y 70B. ¿A qué hace referencia estos B? Pues como he dicho antes, mil millones de parámetros o billones de parámetros americanos. Y bueno, si has llegado hasta aquí, te recuerdo que ayudas mucho a este canal si te suscribes y me ayudas a mí a seguir generando contenido como este. Y bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con la codificación, Patricio? Yo no lo entiendo. Pues todo se explica aquí, y es que Meta, a finales de agosto de 2023, reentrenó los modelos de Llama2 para que fueran más eficientes para código, y le llamó Code Llama. Para Code Llama sacó tres versiones, Code Llama 7B, 13B y 34B. Y muchos de ustedes os preguntaréis, ¿por qué de 70 pasa a 34? ¿Por qué no hacen una de 70? Porque se dieron cuenta que aumentando los parámetros el rendimiento decrecía, pero el resultado no incrementaba mucho más. Y consideraron que el mayor número de parámetros eficientes eran 34.000 millones o billones. Y para este Code Llama nos han dado tres submodelos. Code Llama Base, que al fin y al cabo es para programar en cualquier lenguaje. Code Llama Python, que es para programar en Python, optimizado para programar en Python, mi favorito. Y Code Llama Instruct, optimizado para seguir instrucciones en lenguaje natural. Si nos fijamos ahora en las comparativas, podemos ver que Code Llama ahora, además de ser similar a nivel de texto, también es similar codificando a GPT-3. Incluso si nos fijamos, lo sobrepasa. Ahora la siguiente barrera es GPT-4. Pero bueno, muchos de ustedes estaréis pensando, ¿el modelo Open Source solo lo está entrenando meta? Yo no me lo creo. Pues si estás pensando en eso, estás en lo cierto. Y hay personas que dicen que han reentrenado Code Llama y que supera GPT-4 en los tests. Por ejemplo, tenemos uno que se llama Wizard Coder, que ha sacado 73.2 en los tests, frente a los 67 que sacó GPT-4. También tenemos otro modelo de lenguaje llamado Fint Code Llama, que presume sacar un 73.8 en Human Evil. Sobre Human Evil quería hablar en este vídeo, pero se me iba a quedar un vídeo muy largo. Así que ya lo traeremos para otros vídeos. Y muchos de ustedes estaréis preguntando, ¿con mi gráfica puedo ejecutar estos modelos de lenguaje? Pues aquí os dejo una tabla resumen donde podéis ver más o menos si podéis ejecutar estos modelos de lenguaje con vuestra propia gráfica. Como dije antes, vuestra gráfica va a poder ejecutarlo dependiendo del número de parámetros. Fijaros que aquí dejan un listado de gráficas de referencia. Y bueno, ya que nos hemos empapado de todos estos modelos de lenguaje de generación de código, os diréis, Patricio, ¿pero qué hace un modelo de lenguaje de generación de código? Pues tranquilo, yo os lo cuento. Nos puede servir para generación de código. Suponéis que yo quiero hacer una función para generar email y escribo, función generador de emails. Pues en teoría un lenguaje de generación de código me tendría que dar lo que hace esa función. Otra cosa para lo que se utiliza, un poco extraña, pero bueno, suponéis que yo tengo el principio de una función y tengo el final de esa función definida. Pero no sé qué hacer entre medio. Pues para eso también sirven estos modelos. Te puedo decir qué hace para llegar a esa salida. O sea, tienes una entrada y una salida. El modelo de lenguaje te puede dar lo que hay en el medio. También puede servir como chatbot, que yo creo que es la forma más cómoda. Es pedirle, oye, dame un código para generar 80 nombres de personas españolas. Pues ya directamente te daría el código. Oye, dame un código para poder validar un email. Y ya te daría el código. Esta es la forma más natural del ser humano. Y por último, también se utiliza mucho para lo que se llama travel shooting. Suponéis que ustedes tenéis un código y un error. Le pasáis ese código y el error y os dirá por qué está fallando ese código. Y bueno, ya sabiendo en profundidad cómo funciona todo esto, yo considero que ya puede llegar vuestra parte favorita. Vamos a probarlo. Antes de comenzar, os recuerdo, toda la información de esta herramienta os la dejo en la descripción del vídeo, como a ustedes os gusta. Vale, primera herramienta que os voy a enseñar, el ChatGPT de HuginFace. Esta herramienta nos la conoce mucha gente y es bastante potente, porque además nos permite buscar en la web. Para muchas cosas, yo considero que es más interesante hasta que el propio ChatGPT 3.5. En esta herramienta, aquí, podemos elegir con qué modelo queremos hacer la petición. Podemos utilizar o llama chat, que este llama es, como he explicado antes, solo para hablar, llama de código o esta última, que la verdad no tengo muy claro para qué es. En este caso, vamos a empezar con code llama, que es para generar código. Tenemos este de 34.000 millones de parámetros de entrada e instruc, para recibir instrucciones en lenguaje natural. A nivel de chat, este es el mejor modelo. Vale, quiero un Fibonacci en Python. Vamos a utilizarlo de aquí. Ya a ustedes le dais vuestro toque, pero aquí podéis pedirle el código. Podéis escribirle o pulsar aquí. Quiero un Fibonacci en Python. Fijarse que ya nos da el código, algo bastante basiquito. Podéis pedirle juego. La verdad que el de code llama es un modelo bastante potente. Otra herramienta que os voy a enseñar es esta. Si recordáis, WizardCoder superaba a GPT-4, pero evidentemente no podemos ejecutarlo en nuestros ordenadores. El problema que tiene esta herramienta es que solo nos permite lanzar un prompt. No es como un chat, ¿vale? Pero podemos ver lo potente que es el modelo. Vamos a pedirle que nos haga un Tetris en Python. Le escribo a admin Tetris en Python y le deis enviar. Este tardará un poquito más porque es un modelo muy, muy potente. Y os devolverá el código. Y en este caso nos devuelve el código. Seguramente tenga algún error y habrá que ir depurando, ¿vale? Pero la verdad parece que el código es bastante bueno. Además nos lo hace con la librería Pigain que es para hacer juego. Parece bastante interesante. Yo creo que si no es el Tetris va a ser bastante similar. Al ejecutarlo me sale esto. Es verdad que creo que la pieza no se mueve, ¿vale? Pero si lo vuelvo a ejecutar me sale otra pieza distinta. Fijarse. O sea, la idea del Tetris esto te lo da. Ahora os voy a enseñar cómo instalar la extensión de Visual Studio Code para generar código de forma gratuita sin llamar a APIs de pago ni nada de eso. Es verdad que hay que llamar una API pero gratuita completamente. Simplemente nos vamos a la pestaña Extensions de extensión en VSCode. Ponemos HF Code. Ahí está. Code Autocomplete. La instalamos. Le dais a Install. Y se os instalará. Ya está instalada. Ahora pulsamos CTRL-SHIFT-P y escribimos API. O bueno, nos saldrá aquí la primera. Set API Token. Le dais y tenéis que poner un token. ¿Pero qué token es este? Pues vamos a generar el token. Esto, los que me sigáis desde Stable Diffusion seguro sabéis hacerlo bien, ¿vale? En Hugging Face nos vamos a Settings. Haces Tokens. Y generamos un token. Lo ponemos para Write. Y escribimos lo que queramos en para que lo queremos. Una vez esté, lo podemos copiar y poner en el Visual Studio Code. Lo pongo aquí y lo pongo aquí. Le doy a Enter. Y ya tendría mi generador de código por inteligencia artificial. Cerramos y abrimos Visual Studio Code. Y empezamos a codificar. Vamos a hacer una función de validar email, como dije antes, ¿vale? Vamos a pegar esto y simplemente import red, que es para regex. Bueno, un día si queréis os enseño algo de código. Le damos a Enter. Y ahora mismo el generador de inteligencia artificial nos debe recomendar el código, ¿vale? Este sería el código de esta función. Perdón, le tengo que poner los dos puntitos, como todo código en Python. Lo intento. Y al pulsar en Enter, otra vez me debe recomendar el código de esa función. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Deciros también que os podría enseñar a instalar estos modelos en local. Porque hay modelos optimizados para gráficas de un poquito de peor rendimiento. Pero bueno, eso sí, tengo 150 likes en este vídeo, pues hacemos un vídeo explicándolo. También dejármelo en los comentarios, que me gustaría saber si os interesa. Deciros que si os suscribí o uní al plan de miembro, me ayudáis un montón a mí. Y me ayudáis a seguir generando este tipo de contenido. Nada más, muchas gracias a todos mis miembros, suscriptores y los que me veis vídeo a vídeo. Un besito. Adiós.